¿Qué es la carrera arbitral? Lógicamente pues ya nos van a tener que, lastimosamente que dejar y entonces estamos dando oportunidades para que estas personas tengan esa oportunidad de retirarse dignamente. En este cierre del campeonato nacional, ¿podríamos decir que ya tienen como un grupo selecto de árbitros que van a ser los que van a dirigir esta fase? Básicamente no, o sea nosotros consideramos que todos van a tener la oportunidad, todos trabajan duro para llegar a estas etapas finales. Entonces, lógicamente nosotros con base en las recomendaciones que hace el departamento técnico y lo que nosotros vamos viendo también con función a los trabajos y los informes que nos mandan los reportes de los asesores. Entonces con base en eso vamos dando prioridad, lógicamente a los árbitros que consideramos han ido haciendo un mejor trabajo. Pero esto no quiere decir que haya un grupo totalmente seleccionado para ello. Todos van a tener una oportunidad si así consideramos nosotros que fuera. Podríamos decir que para la etapa que sigue, que ya es prácticamente definir campeón, ¿todavía tiene posibilidad cualquier árbitro de dirigir esos encuentros? Siempre y cuando, como le digo, todos tienen abierta esa posibilidad. No podemos decir que no porque supongamos que en este momento, en esta etapa, alguno de nuestros árbitros no cumple satisfactoriamente con lo que nosotros quisiéramos. Entonces, lógicamente los que vienen un poquito más abajo van a ir tomando esa posibilidad de poder dirigir. Así que no nos podemos tomar, sobre todo con un grupo tan reducido como el que contamos ahorita, en darnos la libertad de decirle a ciertos árbitros ya no cuando realmente quizá lo podemos requerir. Pero lógicamente tenemos que considerar a los que tienen una mejor calificación por los asesores. ¿Cómo se está manejando también la etapa final de la Liga de Ascenso? Igual, igual, lo estamos haciendo igual. Estamos tratando hasta donde sea posible que ya estos juegos, en determinado momento, necesitamos de la ayuda de alguno de los árbitros de Primera División. Pero estamos tratando que estos juegos, hasta donde sea posible, sean dirigidos por los muchachos que han venido dirigiendo todo el torneo Liga de Ascenso. Han dado buen resultado, están comprometidos con lo que nosotros queremos y es muy probable que ellos sean quienes lleguen hasta el final de esa etapa. Gracias. Gracias. Gracias.